Buenas noches, estamos en el Teatro Regina a minutos de ver la obra teatral La Casa de Bernarda Alba. Nos acompaña el actor y director José María Muscari. Contanos, ¿cuáles son las expectativas con la obra actualmente en cartel? La verdad que en las mejores, el espectáculo desde que se estrenó hace un mes se convirtió en un éxito. En el Teatro Regina, La Casa de Bernarda Alba funciona muy bien y estoy muy feliz de dirigir. En principio un elenco encargado por Norma Pons, Andrea Bonelli, Valentina Bassi, Adriana Eisenberg, Florencia Rashi, Martina Guzmán, Nimi Ardu, Lucrecia Blanco y Florencia Torrente. Hacer un texto de Lorca que cada noche por suerte genera ovaciones, genera adhesión, genera diversión, genera conmoción en la platea. Creo que es el clásico más atrapante de la historia del teatro mundial. Y hacer un Lorca que de alguna manera llega al público para todos y que el público se puede divertir viéndolo es una alegría para mí como creador. Si hoy tendrías que elegir entre la carrera de ser actor y ser director, ¿qué elegirías? No me quedo con ninguna de las dos cosas porque son cosas diametralmente opuestas. Yo la paso muy bien actuando en los Grimaldi, que desde la semana próxima estamos en el Tabariz. Y soy feliz adaptando y dirigiendo La Casa de Bernarda Alba. Siento que tengo la cintura para hacer dos experiencias diametralmente opuestas, como hacer una obra de Lorca o actuar cada noche con Nazarena Vélez. Creo que en cada lugar yo busco intensidad y calidad y mientras uno haga las cosas con calidad, está todo bien. Perfecto. Bueno, recomendable a la gente, ¿por qué tienen que venir a ver? Tienen que venir a ver La Casa de Bernarda Alba porque hace mucho que un clásico de la poesía y del valor literario que tiene Lorca no se presenta en el teatro comercial. Es la primera vez que se hace con actrices tan conocidas y queridas por el público. Creo que tienen que venir a verlo porque tiene una gran escenografía de Jorge Ferrari, un vestuario impresionante de Renata Yushain, las luces de Gonzalo Córdoba y la producción de Javier Faroni, más las nueve actuaciones hacen que sea un espectáculo de calidad. Estamos miércoles y jueves 20.30, viernes a las 21, sábado a las 20 y a las 22 y domingos a las 20 en el Teatro Regina. Pueden comprar las entradas acá en la Avenida Santa Fe, 1, 2, 3, 5 o por el sistema Platea Net. No se la pierdan porque es un espectáculo que se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de la temporada. Y va a ser un excelente éxito seguramente. Por supuesto, así que tenemos larga vida de acá en adelante para la casa de Bernarda Alba. No se pierdan una obra que los va a emocionar, a conmocionar y además van a ver una gran Norma Pons en un personaje emblemático de la historia del Teatro Mundial. Perfecto, bueno, terminándose la nota, ¿proyectos actuales o a futuro? Bueno, en principio seguir acompañando el éxito de Bernarda Alba acá en el Teatro Regina, debutar con los Grimaldi en el Teatro Tavariz desde la semana próxima. Desde octubre, cada mediodía de los domingos, hacer los Grimaldi en la televisión en la temporada de verano. Formar parte de los Grimaldi al reencuentro que con Nazarena Vélez, Georgina Barbarosi y el Tano Rani somos los cuatro que quedamos de la temporada anterior. Y se nos suma un gran elenco como el Negro Álvarez, como Doris del Valle, como Zaira Nara, como Vico de Alessandro, como Miguel Ángel Rodríguez. Creo que va a ser una temporada muy fuerte y por otro lado voy a debutar como autor y como director en Carlos Paz, llevando un espectáculo propio que voy a escribir, que produce Nazarena Vélez, que se llama Familia de Mujeres y que en breve van a estar definidas las actrices. Muy buenísimo, bueno, me gustó haberte tenido acá en Bolivar de los Domingos. Bueno, lo mejor, éxitos, bueno, y volvíme a repetir a donde la gente te puede ver. Pueden vernos en el Teatro Regina, la casa de Bernarda Alba, o en el Teatro Tavariz me pueden venir a ver actuar en los Grimaldi. Perfecto, bueno, 100% recomendable. Así que bueno, gracias José por esta entrevista. Chao, que estén muy bien. Gracias.